para los festejos patrios. Mira, todos ya están preparados con sus promociones y sus... pues lo que pudieran obsequiar o con sus... pues ya sus promociones en sí, sus bebidas, sus desayunos, va a haber desde el desayuno va a haber ya promoción, ya tenemos los buffets que ya también están listos, típicos mexicanos. Hay otros restaurantes que van a ofrecer sus cenas ya que ya son los más conocidos, ¿no? Que ya se hizo como... pues de cada año, ¿no? Ya se quedó como un evento fijo. En esos restaurantes tienen su cena con sus platillos típicos y bueno, también ya tienen... van a empezar a presentar a partir de hoy mañana ya sus... pues ya lo que ellos están vistiendo, su negocio ya muy patrio, ¿no? Entonces, bueno, tenemos, te repito, tenemos desayunos, tenemos lo que es el buffet a la hora de comida, menos ejecutivos, ya muy mexicanos y vamos a estar así todo el fin de semana hasta el próximo martes que es nuestro día festivo, ¿verdad? Pero nosotros ya empezamos a partir de ya. Este día, el martes, van a abrir los centros nocturnos. Muchos tienen ya planeado sus festejos, ¿no? Sí, algunos. No va a ser general. Sí hay muchos que ya el 15. Hay otros que no consideraron necesario abrir ese día y sus festejos los anticipan a este fin de semana, ¿verdad? Pero sí, la gran mayoría sí abre el 15 de septiembre. ¿Expectativa en crecimiento de venta? Nosotros esperamos que estemos al 100% en cuestión de aforos. En cuestión de aforos al 100%. Nuestra venta, bueno, pues esperamos que también nos vayamos al 100%, ¿verdad? Esa es nuestra expectativa. Realmente no sabemos cómo vaya a funcionar, ¿verdad? Pero sí, esa es nuestra esperanza en este evento, ¿no? ¿Todos los sectores son más o menos igual? ¿Responderán igual o hay ciertos sectores en que se va a ver más la influencia? Yo creo que, mira, lo que pasa es que también hay eventos deportivos. Viene la pelea de box, etcétera. Entonces, yo creo que va a estar generalizado. Hay gente que le gusta disfrutar en familia y que se van a un buen desayuno, ¿verdad? Este, muy típico. Y hemos visto que los lugares así como que ya se están preparando con sus menús específicos para eso. En comida, pues funciona igual. Hay gente que le gusta compartir a esos horarios. Entonces, te repito, yo sí creo que vamos a empezar desde temprano a tener movimiento. Y porque aparte, como que hay en martes, bueno, pues va a estar largo el fin de semana, ¿no? Entonces, de jueves a martes, bueno, pues a todos esperemos que salga el sol, ¿no? ¡Gracias!